Más allá del encuentro entre Diego y Dieguito, ¿tenés ganas de conocerlo ahora que sabés que es hijo de tu papá? Ay, es que sé que tengo que contestar pero no quiero hablar del tema públicamente porque de verdad no tengo ganas de que nadie me conteste ni que me diga... Por eso tiene un poco que ver con lo que te dije antes, yo voy a hacer lo que yo sienta que quiero hacer y nadie me va a decir, o sea... Pero no los motivos, ¿sí o no? No. No, en realidad por ahora no. No, perfecto, perfecto. Te perdiste el bailando porque el bailando lo hubieses cruzado. Sí, sí, me bajé antes de que lo convocaran pero... Justo a tiempo. Sí, me bajé. No, no lo iba a poder aguantar. No vas a responder más nada, te gané. Pero podemos tirar uno más, si querés, para que te vayas contento. El último, ¿eh? No, estoy renojada mal. Ahora seguimos un ratito más. Ahora seguimos fuera de cámara. Dejala ganar. No vuelvo más ahora. Bueno, hasta acá. Ganó Ángel. Uno más, uno más. Casi, casi. No te puedo decir contento. Yo sigo tirando, chicos. Ustedes corten cuando ya no... Se va caliente. Me lleva los tachos, Ángel. Me lleva los tachos para practicar. Ahora te los llevas, vamos. Últimos. Ángel quedó tirando solo. Te copó Ángel también. Casi, casi, casi. Muy bien, Ángel. Le sacaste tres. Ya tenía razón, Ángel. Había que picar la suerte. Te está duplicando. Nos vamos, nos vamos. Pero seguimos tirando. ¡Tú! No para de enfocar. No se quiere ir. No para de enfocarla. No, no se quiere ir. Qué genial. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel.